Estás más flaca vos Sí, puede ser Te estás matando de hambre No, 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 para nada Hago cinta A vos te salva que sos alta, ¿entendés? Sí, es verdad, porque esto de un programa pasado No debe ser el viejo, sí No importa, no importa Pero esta... Bueno, ahora... Ay, cagada A mí no me saluda, che, este, nunca ¿Viene a hablarme a mí? ¿Viene a hablarme a mí? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué yo aquí le he que decirle todo? ¿Nunca nada? ¿Acá? ¿Eh? Porque yo tengo más antigüedad que vos, ¿entendés? Hay una persona esperando para entrar ¿Quién es? Bueno, que me pase ¿Qué nos importa? Hágala pasar, hágala pasar Vamos Ay, Dios mío Es una sex symbol ¿El qué? Una sex symbol ¿Es una sex symbol? Lo viene a ver al presidente No Qué bárbaro Es casado y es muy feliz No lo dejo nosotros El presidente no se pierde nada Por favor Dios mío Oh Ay, mirála Hola ¿Y está quien es, Flora? Hola Muchas gracias Hola No se nos venga encima, ¿eh? No se nos venga encima No, yo ya sé que me tengo que quedar acá Porque hay gente que no nos va a ni respirar No, no, no Yo, gorda, ya me dieron Gorda le digo a todo el mundo No porque seas gorda O sea, ella es flaca No, pero vos estás medio llenita No, pero es como cacheta No, pero es como cacheta Agorda, agorda Bueno, chicas, hagamos rápido porque yo tengo que verlo a Mauri ¿Quién es Mauri? El señor presidente de la república No, no sabemos si está, ¿eh? ¿Cómo no está? ¿Quién es esta? ¿No nos dice a nosotros? Llegué o no llegué No dice nada, Elé No, ¿qué nos va a decir a nosotros? Pero ustedes no lo ven pasar Pero por acá no No viene por acá Entra con el auto por otro lado No, con el helicóptero No sé con qué entrará Con algo entra Pero ustedes no lo ven nunca Nunca No te puedo creer No, nosotros estamos acá para recibir las visitas Claro ¿Qué sé yo? ¿Sabes qué? Se cortó el flequillo Yo me la corté hoy porque, viste, es domingo de cortar flequillo Y tengo que agradecer acá a la gente que me ha hecho los rulos porque... ¿A qué gente? Salud a la gente Los granaderos Acá afuera, los granaderos ¿No sabés? Los granaderos Le hicieron los rulos Pero gorda, los granaderos te hacen los rulos, te maquillan Yo te digo que a vos te podrían hacer algún rulo porque estás medio como... No, le queda... Como lisárgico el pelo Estuve muy peinada hasta que llovió estos días y me cagó porque me tiró todo Pero dejó de llover ya, hoy te podías haber lavado el pelo, perdón Mirá el pelo que tiene ella, que es divino y vos estás hecho un desastre ¿Vos venís a criticar acá? No, 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 lejos de mí ¿Por qué no te metes la lengua en el culo? ¡Ay, no! ¡No, no, no! Primero y fundamental... ¿Qué me viene a hablar del pelo? Primero y fundamental porque no llego, porque si no podría hacerlo tranquilamente porque soy muy elástica Bueno, escuchá, escuchá una cosa No, gorda, yo vengo, sabés, aquí invitando al señor presidente de la república Al debut, al debut de los corruptelis en Carlos Paz ¡Nombre! Pero mírenme si va a ir al debut de los corruptelis en los presidentes ¡Nombre! Con los quilombos que tiene va a ir por... Bueno, no importa, ustedes dos no tienen por qué ¡Nombre! No, no tengo que dar nombre, yo no tengo que dar nada Yo lo único que tengo que dar es esto, no, para cada una No agarres nada, no agarres nada No, no, abrí, abrí ¡No, no! ¡Abrí, sí, Sodoma! ¡No podemos agarrar eso! Pero sabés lo que hay adentro, primero mirá antes de decir que no Bueno, mirá, mirá, a ver qué hay Pero dice... Dale, dice Sodoma ¡Nombre! Pará, pará con el nombre ¡Nombre! No, no, pero no son 10 pesos cualquiera Vos no te diste cuenta que están recién salidos de la maquinita Y viste que es el modelo antiguo, o sea, es el modelo antiguo pero nuevo Entonces vos esto lo guardás 10 años y lo vendés y te lo compran 100 mil dólares 10 años, ¿dónde estaré en la chacarita? ¡Acá, pero no, por favor! Miren, no queremos nada, lléveselón, lléveselón Bueno, bueno, está bien ¿Nombre? No, qué sé yo, yo pensé que eran... ¿No quiere decir qué nombre? ¿Ustedes...? ¿Nombre? Grace Grace ¿Eh? Grace 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 ¿Cómo lo escribís? Grace Grate No, gracias ¿Cómo lo escribís? ¿Qué viste? No, no, ella sabe, ella sabe inglés, ponele nombre Pero bueno, no, escribió great, es más que great Ah, soy grandiosa Así que tiene el apellido, el pano es suyo, es un nombre suyo Sí, porque parece, parece como... No, podría ser un nombre artístico Claro, muchos tienen nombre artístico, la gente que viene acá, ¿sí? Fecha de nacimiento Ni loca No, ni Marta No, no, no te la voy a dar No la vamos a poder dejar entrar Y bueno, entonces 14 de diciembre del 82 Bueno, no, no es nada 1882 No, no es mala 1882 1882 Mira, ¿cómo mil ocho? No Yo te voy a ser sincera Mi mamá era del 18 Decía que era del 31 O sea que yo me saco los mismos años Si no quiere decir la edad no la diga Pero yo tengo que anotarla acá Pero pone cuál edad que quiso ¿Cuánto tienes en realidad? ¿82? ¿Hasta el 96 cuánto da 18? No tenías una computadora porque eso no me sale No tenemos nada Está todo pegado Nacionalidad Argentina Nativa y por opción Porque si me hubieran dado de elegir ¿Nacida en qué? ¿Dónde era? Acá en Buenos Aires Estado civil Sola ¿Qué saca? ¿Qué chupa? ¿Pero qué le pasa? No puede estar sin chupar Pero escúcheme una cosa Y son pármelo de bolitas ¿Qué es esto? ¿No quieren un poco? Un poquito y me dejas pasar No, no sobornamos a nadie Pero con un chocolate Estado civil Soltera vino a ser porque viste, te divorciás Pero se hizo el divorcio, se firmó los papeles Se firmó todo Porque ella se casó, ¿te acordás? Con un millonario ¿Te acordás? ¿De cuál hablas? Capózolo Capózolo Ah, Capózolo Él le dio plata cuando se divorció Pero antes tuvo otro de Capózolo Era muy rico No toquemos esos temas No, no toquemos esos temas porque ¿Por qué? Porque no quiero producirte cosas Pero es la vida, es la vida Es la vida Sí, cuando hay que garpar hay que garpar y uno se la banca ¿Pero cómo usted no le va a garpar? A él que era rico No, sí, por supuesto Pero viste cómo es No, no lo sé cómo es No lo conozco Sí, sí Bueno, ahora ya tenemos Era un hombre generoso Estaba enamorado de usted Era generoso Además tenemos hijos Hijos que son mayores que yo Porque mis tres hijos son mayores que yo Claro Si usted nació en el 82 Son mayores los chicos Son mayores que yo Claro Sí, está bien Sí, está bien Es como se usa ahora ¿Y por qué no se volvió a casar usted, Graciela? Tan... Tan... Te tengo que decir la verdad Sí, a mí sí Sí, te voy a decir la verdad A ver No, no Los hombres La cansaron Tuvo un poco Sí, un tempete de Vamos a relajarnos un poco De hombres ¿Viste? ¿Por qué? ¿Y cuántos años se relajó más o menos? Y me relajé unos Me relajé unos 7, 8 años Ah, bastante Que fue un relax largo Te voy a decir Y de repente se le despertó el indio Y... De repente más que se me despertó el indio Este, dije Yo necesito otro tipo de hombre Alguien que me cuide Por primera vez en la vida Alguien que yo no tenga que cuidar Que no le tenga que hacer de madre Y que no lo tenga que sacar ¿Quién apareció ahí en ese momento? Y apareció alguien Muy... Bueno, recién estoy empezando ¿Viste? Pero está bueno Se lo conoció en Estados Unidos Lo conocí en Estados Unidos Es un americano ¿Ah, de norte? Sí, está con un americano Millonario Se va a ser norteamericano inmediatamente Si se casa con... Sí, no sé Casarme no sé Porque él es viudo Yo estoy sola ¿Qué sé yo? ¿Es viudo? No sé Es viudo, sí ¿Tiene hijos? Tiene hijos, tiene nietos Ah, le llevo unos años Sí, sí No, claro Sí Bueno, yo tengo que venir con las cuentas hechas ¿Viste? Que no soy muy buena para las cuentas No lo voy a preguntar nada No empecemos a hablar ¿Cuánto me lleva? ¿Cuánto no me lleva? Porque me pongo nerviosa ¿Eso fue en Nueva York? Eso fue en Nueva York Sí ¿Y cómo lo conoció? ¿Va ir ahí en Nueva York? ¿Eh? ¿Va ir a vivir con él a Nueva York? No, no creo Ir a vivir No sé Bueno, quién sabe Por ahí un poco acá Un poco allá Porque viste que en Estados Unidos ¿Cómo fue que se conocieron? Porque a mí me interesa eso Bueno, sí En realidad fue medio dramático Porque yo tenía que ir a buscar las cenizas De mis abuelitos allá Para traerlas acá y tirarlas Porque habían estado siempre allá ¿Vivían allá ellos? Mi abuelo sí fue cónsul de Nueva York Entre el 61 y el 68 Se murió un buen día Y quedó allá enterrado Y después viste que los tienen que cremar Te traen las cenizas Entonces los familiares de acá dijeron Traer el abuelo Hay que tirarlo en algún lado Sí Bueno, fue todo muy largo Porque no querían En un, qué sé yo Después acá, después allá Al final Al final terminamos ¿Las trajo acá? Sí Sí, las traje acá ¿Y las pasó la aduana? ¿Puede pasar la aduana? Pasó Hay que hacer toda una negociación larguísima Sobre esbanos Y en el fondo es un finado Que viene ahí adentro Claro Porque también era mi abuela Eran dos Dos finados Eran dos bolsitas diferentes Y viste, entonces Bueno, cuando llegaron acá Bueno, me quedé tanto allá Que al final iba, venía Fui, vine Hablé con uno, con otro Que un buen día, viste Le tocó Sí, me tocó Es que hombre Me tocó verme en un evento En una reunión Y lo más divertido Es que No sé por qué Él supuso que yo estaba como Viste, ya retirada de mi trabajo Que sé yo Será por edad Que no es porque no represento Ni le de los 82 Pero no, los 18 que tienen Para nada Pero me dijo ¿A qué te dedicabas? Me dice Yo le dije Como No sé Qué sé yo Sonaba raro Si uno empieza a mandarse la parte Mirá, yo sé películas Que sé yo quién soy Le dije Mirá, no sé Mejor googleame Le dije Al día siguiente Nos vimos de nuevo Me dice Boluda No boluda Pero tipo boluda de allá Me dice Estás en 7000 Pico de Estás Ashole Ashole Claro All As Ashole Te dice Ashole Sí Bueno Y Yo me pensé que decía Lo grande No No Entonces Entonces me dice Bueno Pero estás en un montón de lugares Y le dije Sí, pero algunas fotos Son antiguas No estoy así O sea Estoy bastante bien Se sacó una foto desnuda usted En Nueva York La viste Estaba La viste Flora La viste No te quiero preguntar Porque voy a decir que no ¿Cómo es el nombre de ustedes? Sí la vi yo González y Flora González 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 Te digo algo Viste que cuando Un hombre te empieza a mirar O te sentís mirada Es como que te sentís más linda Obvio Ahí estoy Es verdad Sí ¡Ay! Esa la foto Mirá Está muy bien La gama es un poco De deportista Viste Porque salgo a correr A nado Qué sé yo Ahora usted corre por la calle Pásese el vestido por acá abajo A ver Hagá 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 Estás loca No ¿Cómo voy a hacer eso? Acá en la Casa de Gobierno ¿Pero es la que se me hace? Sí En la Casa de Gobierno No En la Casa de Gobierno Estamos solas No Hay gente Mirá Hay cámaras Después uno pasa y te dicen ¿Qué? Viste bolas A ver el precio No da No da ¿Por qué está tan bien? Además son las Nadarse Al mismo tiempo Debe correr el hinchado No Te digo que es una cosa Muy buena Es muy bueno correr en el agua Es excelente No, no Eso lo podés hacer Te metés en agua fría Hasta acá Ponele Y empezás a Como tratar de correr en el agua Y eso es buenísimo Para la circulación Para todo Yo básicamente A mí me gusta moverme Para desenchufarme De las cosas pesadas De las energías densas Viste que uno lo agarra Te agarran obsesiones De boludeces Y qué sé yo Entonces yo qué hago ¿Qué obsesión tiene ahora? Antes tenía la tostada Que todo el mundo le dice Bueno, bueno, bueno Buen día tostada Buen día tostada No, ella la saludaba Yo te voy a pedir por favor Pero ahora no Ya con la tostada Tenemos una relación larga Más larga Que con cualquier hombre ¿Y ahora con qué obsesión? No, no, no Con ella Es la misma tostada De hace 20 años Pensé que eran las cenizas De ese abuelo No, no, no Está momificada la tostada Así que te la paso Pero con cuidado Flora, con cuidado La tostada Porque es la misma de siempre Yo pasaría Por ahora voy a pasar No, no querés tomarla No, guárdela de recuerdo ¿A vos te gusta la tostada? Sí, pero no puedo No de pan No, no No, porque ahora Esta se usa de arroz Exactamente Esta es antigüita Exactamente Esta es de arroz Bueno, cuénteme de la americana Pero las de arroz Están, viste Ahora viene todo La tostada de americano La tostada esa Se la va a dar a Macri No, esta la traigo Porque me trae buena suerte Siempre 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 Toda mi vida Ando con la tostada A veces la pongo acá Se va a poner contenta Ahí la tostada Muy bien Pero dejamos acá Que estés amorosa Me quedó bien Me queda bien la tostada, ¿no? Pero digo ¿Usted es un drama alguna vez en cine? ¿Una película dramática? Sí, hice la invitación Hice algunos dramas A mí me parecía Mañana serán hombres Hice unos cuantos películas Mañana serán hombres Pero es como con Ángel Magán Un poco muy moderno No, era la remake Ah, era la remake La nona Hicimos la nona La invitación Pero ¿Cuántas películas dramáticas? Hice unas cuantas Y ahora estoy filmando Ahora terminé de filmar una Con Juanita Viale Mariel Espera ¿Estávamos filmando así? Sí, ¿sabés dónde estábamos filmando? Sí, porque yo pasé González, perdóname González, vos ganás bien acá, ¿eh? Vos ganás bien No, no, yo pasé por ahí Y vi Y yo dije ¿Qué están haciendo? Me dijeron Una película Juanita Y los faroles Sí No, estábamos por tocar El timbre de esa casa Frente a la embajada de Tailandia No, no Pero resulta Porque no hay lugar Para estacionar en ese barrio Y no había Entonces no hay un lugar Para estacionar ahí Entonces empezamos a decir Che, ¿no habrá alguna persona amiga Que nos podemos tirarle el auto? Dijimos No, no da No da Juanita dijo A mi mamá No la voy a molestar Porque la mamá de Juanita Vive por ahí Marcela Y todos dijimos A la diva mayor de Buenos Aires A la más grande Y a Argentina No la vamos a molestar Porque nos va a sacar cagando No da pelota a nadie Y tiene gozón ¿Cómo sabemos? Pero vos no sabés Yo sé de quién está hablando No habla de mí Todos sabés No sé cómo hablar de mí Yo qué sé Yo qué no da pelota Lo que pasa es que González Vos sos muy admiradora de ella Porque veo que te hiciste los pelos Se ha mimetizado Se ha mimetizado Del americano Y la ama La ama mucho Me llevó a navegar Y me encantó Lo que me encanta Es que tiene un perfil tan bajo Viste esos tipos Que se ponen traje de baño Porque bueno Para navegar Y el traje de baño Siempre es azul Sí, está bien Es un clásico Azul, blanca la remera O blanca o celestita Bueno, prolijo, está bien Sí, prolijísimo Pero viste ¿Y usted en qué se bañó? ¿Desnuda o...? No, no, no Pero debe ser el mismo traje de baño No, es diferente Porque esta gente no Pero vos tenés que estar acostumbrado Con Mauricio Porque Mauricio me dijeron Que ese... En traje de baño No me entró nunca Nunca, nunca Lo vimos con traje de baño Ahora, yo quiero preguntarles algo ¿Qué? ¿No es como Donald Trump Él que se les tira A todas las empleadas? De alguna manera, sí ¿A vos se te tiró? ¡Ay, Flora! ¡Flora, contá! ¡Qué americano! ¡Flora se te tiró! No, no, bueno Hay cosas que hay que tener discreción Porque si no Empieza a correr Todo por todos lados Es verdad Pero desde el chusmerio Es un caballero Es un caballero Pero se te tiró Alguna vez Te hizo... No, no, no va a decir Y no es una palabra De otra época Y bueno, de la nuestra De la mía Pero nunca... No para de hablar Creo que la voy a hablar Va a hablar sola No te preocupes Escúcheme No habla con nadie No me amenace con el... Perdón Yo no con la tostada Yo no con la tostada Yo quiero que ver Quiero que me diga Cómo conoció a Matthew McCaugané Sí, ay no Qué papelón gorda Lo conoció a Estados Unidos ¿A la artista? Sí Sí Nada, no lo conocí En realidad no me dio Cinco de pelota Porque, ¿qué pasaba? Yo cada vez que voy a Estados Unidos Que voy a Nueva York Me voy a un hotel Tipo emblemático Que, viste, van muchos artistas O dicen El Pierre Sí Entonces, esa vez Y fui a lo de... A lo de... Viste, al que tiene Robert De Niro Sí Que es un hotel lindo Y tiene locanda verde en la esquina Que se come brutal A vos te contaron No, me conté vos Sí No sé quién vino el otro día No No nos contó Sí Y bueno, entonces salgo Pero salgo a ver Esos días Que vos decís Estoy tan cansada Pero quiero ir Viste A ese lugar donde viste Algunas cosas Y los vas a comprar Con la bolsita de porquería Te ponés el vestido Sí, abreviemos Sí, un vestido que no da... Estaba en su mejor momento No, no, no Las zapatillas Che, nadie la tiene Porque la verdad Que la foto era un cago de risa La foto La foto No, la tiraron Me muero Pero las zapatillas De colorinches Viste, todo mal Una camperita Uniclo Que es muy linda Pero no con el... Con ese coso Ah, está bien La que no hay Entonces Ahí está Mirá, miráme A ver, a ver Miren eso Esa era usted Que se paró a verlo Pero mirá eso Como una... Mirá, mirá allá Mirá Flora Como una cholula Chicos, miren esas zapatillas ¿Quién es ese? Yo Matthew McConaughey Bueno, Matthew bajaba De esa camioneta ¿Puedes creer? Bueno... Ni la miró Perdóneme Ni nada No me dio ni pelotas Pero además Bajó de la... Se asustó por las zapatillas Yo qué sé yo Es donde usted mamó De esas zapatillas Tampoco... Sí, bueno Pero viste No combinaba Estaba como rara Y entonces Él baja de esa camioneta Porque tiene toda una secuencia Me pasó a medio centímetro No, muy educada No, que no me dio pelota No me dio pelota Pero me saludó a mis ajá Porque no había nadie Solo un fotógrafo de lejos Con un... Y el tipo siguió pasando Siguió pasando Y mi cara es esta Porque toda la secuencia Es esta Con una cara de... De cholulismo No, no No puede ser Esto no puede ser No reaccionar Está bueno, ¿no? Está bueno Es una bestia Mal Pero los artistas No dan pelota allá por la calle Pero además No lo encontrás a Matthew McConaughey Caminando Usted tampoco estaba tan arreglada Como ahora Yo estaba espantosa Yo ojalá hubiera estado así Estando así Otra que le hago Una así le hago En Nueva York tiene que estar así De punta en blanco todo el día Se puede cruzar con cualquier multimillonario Sí, pero qué sé yo Bueno, ¿acaso es multimillonario el que tiene ahora o no? Sí Bueno, mega... Allá cuando son... ¡Mega! Allá, no Allá cuando son mega millos Son No me digas Son mega millos Son, allá son Acá, viste que viene como una cosa Acá no hay a ese nivel No, ese nivel Pero no como el... Pero aquí como era el barco Era lindo Era lindo Era un velero Muy lindo Muy romántico Ah, pero es incómodo, ¿eh? Porque pasa el coso Ese que te mata ¿Viste? El palo Pasó aunque sea un mismo una caricia Corrie, además yo, yo nado Una cosita de nada ¿Por qué nalaba? Sí, pero nado cerca de la... No, no nado así por el Hudson, ¿viste? No Me caigo al agua y no sé qué hay Y me empieza a agarrar fobia Puede haber tiburones No sé qué hay, pero es horrible No sé qué hay, pero no se le están esos ríos que están contaminados No, más que contaminados Me llega a tocar algo abajo Y me empieza a agarrar miedo Y yo decía ¿Y por qué no van al mar en vez del río Hudson? Y porque fuimos por ahí Ah Salió por ahí ¿Qué? Salió, Dios a salir por ahí Ah Y entonces muy romántico Después a la noche Dios salió por ahí ¿Salió por ahí? Yo le entendí que Dios salió por ahí ¿Salió? ¿Dijo eso ella? Dijo Dios salió por ahí Ah, no, no Dios salió también Ah, Dios salió Estaba por ahí saliendo Pero o sea que... No, no O sea que fue increíble una cosa No, pero fue brutal porque Viste que no llevan marinero Va él solo Ah, no Si no tiene marinero no es No, pero en un velero Ah, es un barco de mierda No, no, no Es un lindo velero Un barco bueno sin marinero no anda No, no, no Porque él... Sin marinero ¿Quién sale? No, no O pelle solamente No, no O el más barato ese día No, no Pero navega solo Pero pará Estuvo bueno esto Trajo ostras Ostras Que no es lo que más me gusta No, son un poco masqueros Babosas Pero queda bien Y champán Y champán por supuesto Y yo le dije ¿Se puso pedo usted? Y un poquito Es un afrodisiaco Pero yo me hice Claro que es un afrodisiaco Por ahí el viejo necesita Sí, pero viste que el amor de los viejos No lo sé No conozco, no tengo Un hombre grande es una docena de otras Sí, pero ¿sabes qué pasa? Los afrodisiacos con los hombres mayores Lo que tienen de bueno Es que saben Cuando tienen que tomar su pastillita Y uno no tiene que trabajar como una loca Ni si te sentís mal Chicas, entre mujeres ¿Y la tomó? ¿La tomó? No, no, pues yo no sé Pero entre mujeres Viste que hay personas jóvenes Tenés que creen Que pueden todo Y después tenés que trabajar como loca No pasa nada Y encima te sentís humillada Si es viejo tenés que trabajar como loca No, no, al contrario Los viejos se toman la pastillita Y están ricos ¿En serio? ¿Hasta que la ponga? ¿Entonces se la tomó? ¿Y se la debe haber tomado? ¿O no sé? Hasta que, ¿qué, Flora? ¿Qué decís? No, digo Pero sus candidatos ¿Qué edad tienen, Flora? ¿Eh? ¿Usted qué edad tiene, Flora? No, no 25 Soy de su generación Entonces sos de mi degeneración Tengo 25 Dice que hoy Los 25 los tenés Después hay que sumarlos Pero la verdad que todo No me deja hablarse una vez Ay, sorry Graciela Por eso vive sola con un perro Ay, ya le hiciste ese chiste No pasó nada Y el viejo no se dio bola No, el viejo le dio bola ¿Y dónde está? Bueno, está trabajando ¿Él le manda el pasaje O usted se lo tiene que... De hecho, de hecho Me había invitado a ir este verano Que es invierno A asquear Yo había dicho que sí Pero bueno, vino Muscari Vino Muscari para Carlos Paz Y los Corruptelis Que están invitadas Si quieren ir ¿Ustedes fueron a Carlos Paz alguna vez? Sí, el cucú Yo no me lo pierdo ni loca El cucú es lo más Venga, que está buenísimo Ver salir ese pájaro Y a ir a Carlos Paz mil veces Pero fuiste ¿En serio? Mil veces Bueno, están recontra invitadas Con quien quieran Me dejan pasar entonces No, no, le quiero preguntar una cosa ¿No me dejan pasar? Dice usted que... Que se calla un minuto nada más Sí, por supuesto Usted cree que... Perdón Porque yo leí una cosa que leí de su vida hoy Que usted ahora disfruta del sexo Mucho más que antes Sí, la verdad que sí Es verdad Bueno, después de siete años de... Lo que debe ser eso De monja Si era más que antes No La verdad Bueno, cállense que acá somos tres señoras Que hemos disfrutado mucho Adiós, gracias Señoritas Señoritas ¿Vos sos señorita Flora? ¿No te casó? No, tres señoritas somos Sí, sí, señorita Ella también ahora Yo también Somos señoritas Por supuesto Pero es verdad lo que dijo entonces Eso Sí Que disfrutaba más que antes Sí Qué suerte que tiene Dios mío Sí, tocame que tengo... Tocame que me vino No, mejor no hablas Me vino Te juro que sí Es como que se te abre un día Porque, viste Venís como aburrida Onda que nadie... Nadie Onda que mejor con las amigas Onda que te invitan Y no te dejarás Y de pronto te cae alguien Que es como una química Dices, qué suerte Porque yo si sigo así ¿Cómo se llama él, el americano? No puedo decirlo, pero... Bueno, de nombre Johnny Yo le digo J, J, J Con J J, una J Se llama J De como John John, claro Claro, bueno, está bien J J Como vos serías G Por González Y vos serías F F Es raro, ¿no? Decirle a alguien F No, pero los americanos Siempre son de las... Bueno, pero es en otro idioma En otro idioma Claro, Florie Este, los americanos Son muy de las... De las... No me sale la palabra Las nicknames Se las ha cortado Las ha cortado Las abrigaturas No nicknames Sobrenombres No, con la letra sola La letra sola J, J, J La letra sola La letra sola Lógico Donald Trump Por ejemplo DT Director técnico Pero bueno, qué sé yo Bueno, escuché una cosa Yo tengo tantas cosas que decir Dale, decime lo que quieras Pero Matías ¡Ah! No, no, es tan solo de preguntar Sí, sí, decilo No, porque Matías le escribió una carta Sí, pero dígamoslo Porque está bueno Sí, porque es un amor Mandémosle un beso Yo lo adoro A nosotros acá somos fans Mejores de una vez Nosotros somos fans de él Pero Graciela Él le escribió una carta Le escribió una carta lindísima Pero después de la segunda Cuando salió Sí ¿Y qué le decía en esa carta? Yo la leí por eso, no me mientas Sí, me decía cosas muy lindas De agradecimiento De cosas que la verdad Fueron muy sensibles Porque cuando le pasó todo La verdad que, viste Mujer madre Que fui de él Quería Además, ¿se acuerdan? Las imágenes eran espantosas Yo tenía ganas de salir corriendo Y ir a hacer algo No sé qué Y por suerte Una amiga mía Que es psiquiatra Me dijo No, lo mejor que podés hacer Es no ir Le digo ¿Por qué? Porque él tiene que levantarse solo Y tiene que cuidarse solo Y vos No podés ser la muleta Que sos Claro Que sos O que fuiste Claro Y me costó muchísimo Porque eran unas imágenes Estuvo 10 años con él Era mucho, mucho Mucho tiempo Sí Y la verdad que nos llevamos muy bien Las separaciones siempre son A las patadas Porque bueno, si no Pero ahora está muy bien Y eso me alegra mucho Y quiero decir que Matías Es una persona muy buena Pero ya lo sabés Que lo que quiere Que lo único que quiere Ya lo sabemos Es que lo Se ve su mirada Quiere que lo quieran Él quiere que lo quieran Y me parece que está bueno Porque lo ha logrado Usted lo quiso mucho Ella lo quiso mucho Nosotros vivimos Yo ahora vi que Sí Un amor fuerte Muy fuerte Por eso después de eso Hubo un shock Hubo como un parate Que yo no encontraba nada Era como Después de ¿Y por qué cortaron entonces? Bueno, porque se termina El amor se termina Y sí, el duelo es así El duelo es así Porque vos querés que siga Pero no está Entonces es como una muerte de algo No podés recuperarlo Y no sabés qué hacer Te peleás con el otro Qué sé yo Tratás de hacer todo Para que vuelva Pero no vuelve Y entonces después Y es un duelo Un duelo largo Pero bueno Bueno, siete años de duelo Está bien Sí, un poco largo Pero bueno Un poco largo Pero bueno A mí se me sumaron cosas Con mi mamá Yo vine de duelo El accidente de mi hijo Yo tuve unos golpes bien fuertes Que la vida realmente no es fácil No es fácil Pero, viste Para nadie Y creo que mucha gente Que nos conoce Y sabe que Que la están pasando Tal vez mucho peor Que nosotros Porque le pasa la misma cosa Pero no con Todos los beneficios Que puede tener una persona como yo O como Las que estamos ahí Y yo digo que Hay que darles energía Porque todos creemos Que estamos en la mitad Digo Que hay gente para arriba Mucho mejor Que está mucho mejor Y gente para abajo Que está mucho mejor Pero que estamos en la mitad Y nosotros no estamos en la mitad Todos los que estamos acá Y la gente que se ve Estamos muy arriba Hay gente que realmente Está muy abajo Y que sufre Y a esa gente Les hace bien Que les demos un poco de alegría Un poco ¿Sabes que te cura? Te cura reírte Te cura realmente Yo me río como loca todo el día Todo el día Todo el día ¿Por qué no pasa nada? Y porque lo único que pasa en la vida Es cuando llegamos y nos vamos El resto No pasa nada Queriendo decir No le demos tanta pelota A cosas que no La verdad La verdad ¿Qué quiere este otra vez? Acá ¿Qué pasó? Pero qué cosa No nos deja hablar Estábamos hablando ahora en serio ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? Es que se puso para abajo Solamente habla con ella Con la misma No me dirige la palabra Pero el anadero no pueden hablar Porque es una tradición Que el anadero está para... Pero y vos que sos vidente Electora de mentes No, él viene y me habla Le habla ¿Qué pasa? Entonces habla ¿Por qué no le habla a ella? Con ella A mí no me habla Pero no, qué mala onda No, porque hay alguien esperando para entrar ¿Quién? ¿Quién vino? Que te diga Decímelo a mi esposa Te voy a dar un día un viaje Ay, no te pongas así Pero ¿por qué nunca me habla? A mí te dice todo vos siempre, Flora ¿Quién viene? Decime ¿Estás celosa? No Mirá, si querés le sacamos la ropa Cuando vos te vayas a ir ¿A quién? A él Le sacamos el traje de granadero ¿Y? Se pone el jean en la camiseta Y te lo llevas ¡No digas pavadas! ¡No digas pavadas! Flora, por favor ¿Qué diría? ¿Y sí? Dice que sí ¿Y lo hace así con los dos ojos? ¿Y dice que sí? No, se va a quedar acá vestido, ¿eh? Bueno ¿Qué pasa el que sigue? Bueno, que pase el que sigue Yo voy a tener todo arreglado Vos dale bola Porque una vez que vaya atrás tuyo No le digas fuera de acá ¿A quién? A él Él no va Pero va Por favor, haga pasar el que se... Tenía celos de que a vos no te hablaba Bueno, ya sé, Flora, pero... Te digo, llévatelo y te habla Bueno, después me lo llevo Decime quién viene ¿Quién viene a dos? Yo me muero No, viene un periodista Ah ¿A quién? No sé Viene un periodista Bueno, decíle que pase Dale la orden Dale la orden, Flora Muy bien ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mirá, ven Siempre que viene que me meten cada lío ¿Qué tal? ¡Guau! Muy bien ¡Qué zapato! Si viene a hablar mal de la gente No, pero de eso se trata Esta es la casa de gobierno Usted es extranjero Entonces no conoce las costumbres de este lugar No, nunca aprendí Nunca las aprendí ¿Cómo extranjero? Yo soy de Uruguay ¡Ay, Uruguayo! Soy de Uruguay, sí, González ¿Por las Lucich? Sí, claro ¿Por el parque Lucich? Por el árbol que... ¿Por qué le plantó todos los árboles de Lucich? De la punta ballena No hay que ver con los Lucich No, sí Tengo que ver, pero no le de nada Tengo que ver, pero no le de nada ¿Cómo les va? Buenas noches Vengo por algunos temitas Pero ya que está Graciela acá Yo estaba escuchando ahí antes de entrar Perdón, perdón ¿Usted acepta, Graciela, que le haga alguna pregunta? Sí, ¿va a hacer alguna pregunta? Sí, ya está acá No, yo no entendí Si los siete años esos de duelo Usted estuvo impoluta Parece que sí Ah, no, pero no llegué a entender esa parte Si no la tocó nadie Ya lo dijo Pero no entendió Nadie Ah, absolutamente Y con este hombre de Estados Unidos ¿Ya concretaron? Y sí, a esta edad No vamos a esperar Pero no había entendido Que no quedara claro si había concretado Suele de bola A ver, vos qué edad tenés Y viene a preguntar lo mismo A la edad mía, si nos concretamos Nos vamos a chacarita, como dice ella Que vamos a tardar diez años Bueno, está muy bien Está muy bien Está bien, Graciela ¿Está bien? ¿Qué, qué, qué? No, yo vengo por varias bombas Traigo tres superbombas ¿Tres bombas? Tres superbombas Tres, dos, uno Estuve bordando en casa Así que lindo Después voy a contar todo Voy a contar tres superbombas Pero antes de las bombas Yo quiero saber Si alguien me puede averiguar En casa de gobierno Si Susana Ya lo llamó a Del Potro Por el triunfo de la Davies Somos campeones de la Copa Davies Y yo lo vi por la televisión Sí, Susana puso un tuit ¿Le puso? Sí, le puso Ay, qué genial ¿Qué? ¿Y usted qué sabe? ¿Concretora? ¡Genio! ¡Genio! ¡No, no, no! ¡Venemos la ley! Argentina por primera vez Logró la ensaladera ¡Qué genial! Me parece increíble ¿Qué sabe González? ¿Vos que sabés todo Es a la concreto? ¿El qué? Del Potro y Susana Concreta ¿Cómo voy a saber? No, no sé Yo no quería Son amigos Son amigos No, yo no soy concreto Si lo llamó por teléfono Si lo va a llamar Por favor, escúchame ¿Qué le dirías si lo llama? No, no, no Pero pará ¿Por qué lo va a llamar Susana? Él la tiene que llamar a ella No, pero es el triunfo de él El equipo argentino La Davies Pero ella es una diva Tiene que llamarla a él Bueno, cuéntame ¿Eh? No Bueno, ella ¿La dejamos pasar o no? La deja pasar a Graciela ¿La deja pasar? ¿Me dejan? ¡Ay, la dejan! ¡Ay, gracias! ¡Graciela! 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 ¡Que seas feliz! ¡Gracias! ¡Y vos también! ¡Que tenga un happy end! ¡Gracias con los corruptentes! ¡Gracias! ¡Gracias, Flora! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que pasé! ¡Sí! ¡Muy bien la dejó! ¡Pobre presidente! ¡Pobre presidente!